Más de 30 años en los escenarios de México, Latinoamérica y Europa, arrasando con todos sus éxitos ¡Confirmado! ¡Todo listo! ¡Desde México! ¡El grupo número uno del Tex-Mex del mundo! ¡Bronco! 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 Soy Guadalupe Esparza, y a nombre de mis compañeros Ramiro, Javier, Choche, René y José, les tengo una invitación Este 10 de noviembre, nos vemos por allá en Santo Domingo, Ecuador, ¿ok? En el recinto ferial, toda nuestra música de Bronco es para ti, Ecuador de Lisabla ¡Combra ya tu entrada! ¡Grupo Bronco! Viernes 9 de noviembre, Pedernales, sábado 10 de noviembre, Santo Domingo ¡No te lo puedes perder! ¡Grupo Bronco!